Grandes científicos que hablaron de la naturaleza. La naturaleza es infinitamente creativa, está constantemente, renovándose, reinventándose y mejorándose, Nail de Grass y Tyson. La naturaleza no es nuestra enemiga, es parte de nosotros mismos, en ella podemos encontrar la curación Gary Snyder. La naturaleza es el único libro que ofrece un contenido valioso, en cada página, Joken Wolf Garbón Poet. En la naturaleza no hay recompensa, ni castigo, solo consecuencias, Robert Greening de Sol. La naturaleza es el laboratorio más grande y más completo del mundo Luis Pasteur. El secreto de la creatividad está en la naturaleza misma, los mejores artistas trabajan con ella, no contra ella, Frank Joyce Wright. La naturaleza es la mejor maestra y su biblioteca es infinita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!